muy buenos días familia aquí vamos a iniciar me voy esto lo que voy a estar llevándome de lunch para mi trabajo que me salió me voy a estar llevando esa banana para merendar y aquí lo que voy a estar llevando es esto es chuleta ahumada frita con yuca eso es yuca aquí le estoy enseñando a carmelito a alimentar a calé porque él no había practicado mucho entonces lo estoy enseñando porque el truco está en que calé aprieta los dientes entonces hay que entrarle la cuchara como de ladito para que así él pueda este miren esta es la forma en la que yo se la doy de ladito y así no hay forma porque él sabe mucho a yoli al principio a mi hermana también le hacía eso ya no ya está que se la come súper bien con ella y por aquí ya lo tengo cambiadito y así se queda en casa saludito por aquí por aquí estamos hay pero que fea no mentira y pero qué cosa estoy sin nada miren tengo unas de granitos pero bueno aquí estamos y como yo ustedes lo hago participa aquí estoy otra vez con ustedes porque el gp no está poniendo una dirección de que de unos 20 minutos donde vamos a cuatro minutos por aquí no lo voy a enseñar a marcel porque tiene un gorro que le queda súper bonito y si yo la subo así yo creo que me mata ya estoy volando mejor no mejor no porque no me puedo calentar a y deje los chicos ahí arriba este es mi primer trabajo aquí en eeuu después de dos años mucho dos años sin hacer no nada porque he estado haciendo un montón de cosas pero sin ir a hacer algo fuera de casita y el día de hoy salió algo familia algo es algo y hay que hacerlo dándole gracias a dios por todo todavía no sé ni siquiera qué es lo que voy a hacer te voy a enseñar ahorita mi outfit cómo voy y yo sólo sé que voy para una casa son porque por cinco horas voy a estar cuidando de una persona más de avanzada edad y nada estoy feliz hoy es sabadito por si no lo sabían si hoy es sábado y vamos por aquí le voy a estar mostrando le estuve mostrando lo que voy a estar comiendo y todo eso y voy a estar mostrándole aquí donde vamos no creo que le pueda grabar desde la casa acuérdense que díganme pero si salgo afuera si nadie sabe que puede surgir nadie sabe así que estén pendiente le me dejan en los comentarios si quieren saber cuánto me van a pagar cuántas horas y todo bueno ya le dije que son cinco horas pero bueno todo lo que quieran saber yo normalmente tengo la licencia de home maker o jones eso es de cuido de personas mayores tengo la licencia hace mucho tiempo pero aún no he buscado trabajo de eso porque ahora es que vamos agendando un poco carmelo va un poquito adaptando conociendo las costumbres de calé que calé es un poquito delicado y eso de su pancita y todo eso entonces como y es sábado pues aprovecho que mi hermana y marcel están en casa mi sobrina y ella van a ayudar a carme a carmelo ya yo le dejé comida preparada deje a camila desayunada y todo muy pero muy bien así que nada por aquí vamos pidiéndole a dios que nos guíe y estoy feliz estoy feliz como una lombriz quien se alegra de trabajar yo yo me alegro yo estoy feliz dándole gracias a dios por esta oportunidad y espero que sea la primera de muchas de muchas porque ya la rutina ha ido cambiando ustedes saben que después que camila entró a la escuela ya va a ser una rutina para la familia virtual ¿vale? y aquí vamos bendiciones y nos vemos en un rato y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver y aquí estábamos de llegar a la casa ya y bueno aquí estamos buscando así se ve talar la calle no creo que se devuelta vamos a ver en un momentito en el río sí porque ahí hay esto como piedra y bendito sea dios aquí estamos llegando ya debí llegar a las 11 pero como que voy tarde 11 y 3 minutos ay dios mío ay no le pude grabar las motos a ver y aquí estoy miren le quiero comentar que me estos son mis tenis de trabajar tenía mucho que no lo usaba esta marca es buenísima son súper cómodo siempre lo usaba yo trabajaba caminando mucho anteriormente y tú trabaja 8 horas y no te cansas valga la redundancia se da un marca sketch de esa ese están súper caro actualmente están súper caro ciento y pico de dólar pero vale la pena porque tus pies se sienten como plumita y aquí estoy tengo mi macarilla puesta recuerden que es una persona de avanzada edad que tiene que usar oxígeno y esas cosas entonces vamos a cuidarla y yo prefiero quedarme con macarillas y ella está cerca de mí para así no tener que estar cualquier cosa aunque no tengo gripa ni nada pero mejor me mantengo con la mascarilla puesta y aquí estoy con mi piecito cruzado y continuo ahora la señora se fue a recostar un ratito así que me quito la mascarilla la persona la hija y su esposo salieron un momento a hacer algunas diligencias yo estuve tomándole el pulso revisando su presión y está todo bien gracias a dios ella estaba cansada y se fue a dormir yo estoy aquí a mirando un poco de tele y tranquilita esperando que llegue la hora para ver mis niños y aquí va carmelito que vino a recoger me saluda saluda y bendiciones ya mira para adelante si me fue bien tranquilita la señora me dice y vuelve tiene que volver es una señora mayor y nada pues ahí sentadita tranquilita con ella chequeándola de que de que esté bien porque la señora tenía que salir a comprar algunas cosas entonces ella es para allá y ustedes saben que mis rutinas no terminan ahí así que ahora lo que hicimos fue que salimos me carmeló fue a buscar al trabajo y vinimos aquí a hacer compra a sam porque ya había que hacer la compra del mes aquí voy a estar agarrando mi salami que no puede faltar en una casa de un dominicano no puede faltar su salami para hacer salami con tostones estas servilletas estuve agarrando también porque ya se me terminaron todas estuve agarrando tomates tomatitos de tosherry que me gustan mucho para la pasta y para las ensaladas también me gustan con todo y los pimientos también estuve agarrando este arroz que se ve ahí es integral y me encanta porque tiene un sabor bien natural y nada aquí estamos nosotros ya vamos a hacer la cola para ir a pagar buena familia y que les cuento que aquí ahorita mismo estamos miren saliendo de hacer la compra ahí está carmelito llamarse el cargamos el carro estoy súper cansada me duele la cabeza ya quizá más adelante les cuento cómo me fue que estuve haciendo y todo no pude grabar mucho porque es algo como tú sabes como que no es correcto pero estoy súper cansada porque a mí me gusta hacer compras comprar las comidas que me gustan y todo eso pero ustedes saben que hay mucha cosa porque uno hace la compra del mes y cuando hay que comprar las servilletas los papeles de baño y todo eso no como que se tropea mucho para que está mi amorcito saludo muchas bendiciones a todo el mundo entero y nada ahora vamos para casita tengo ganas de de ver a mis hermosos a camila y acá les a mis hermosito que lo dejé esta mañana y a descargar todo eso familia miren todo eso y el baúl está tembé con las cajas de agua también y luego vamos para donde yo le para preparar algo de cenar ahí y me quito estas ropitas me hago un fofa un bañadito de gato como dicen y a cenar así que nos vemos en un momentito quizá o vamos a ver qué sucede que le puedo grabar les mando muchos besos familia gracias por el apoyo no olviden por favor suscribirse dejarme like y comentarios me gusta leerlo mucho y también me hace muy feliz que compartan los vídeos con familia y amigos y que ellos también se sigan sumando con nosotros así que un besote grande que dios le bendiga mucho pero mucho mucho bye aquí empieza todo 9 54 de la mañana el pernil lo cabo de adobar y poner en esta olla a precocer un poquito y vamos al mambo familia nos vemos en un momentito por aquí estoy familiar no le pude grabar por ahí está camila miren todavía la compra donde no la he podido acomodar por aquí estamos gracias a dios ahora vamos a miren aquí está el pernil bueno le voy a enseñar aquí aquí está el pernil por aquí está marcel que estamos twin miren estamos twin y camila está hoy no está tan caliente pero camila tan frío pero camila quería obviamente ponerse ese abrigo y ella eligió y la dejé porque no se puede uno estresar mucho y ahora vamos para la casita vamos a conocer una familia de marcel a conocer no perdón yo me crié con ellos o sea lo conozco pero vinieron de pensilvania hacernos la visita hacernos la visita me parece pernil y nos vamos ahora a compartir en familia así que nos vemos un momentito voy a tratar grabarle grabarle un poco y ya ustedes saben los amo mucho que dios me lo bendiga no dejen de suscribirse por favor ok un beso bye yo no voy a poner la bebida ahora si ustedes comen no se prende esas dos hace daño antes de venir porque así tú sabes yo quisiera comerme un poquito de ternil que tú crees o coge de la masita que no sea grasita se ve tan bueno y una grasita amén así es good morning bendiciones familias bendiciones que dios me lo bendiga de manera especial el día de hoy esto es lo que voy a estar desayunando antes de irme a trabajar voy a estar preparando esto para camila y para mí voy a estar calentando el pan un poquito para luego agregarle la cebollita con aguacate y aceite esto sabe riquísimo así que buen provecho para todos bueno mi gente y no le pude seguir grabando pero aquí voy no le pude seguir grabando porque ya estaba súper tarde incluso voy ahora un poquito tarde son las 11 ya debería estar allá pero bueno gloria a dios por todo ustedes saben que con dos nenes pequeños se complica todo un poco demasiado y aquí estoy con mi paciente estamos hablando ya me está haciendo mucha asistencia historia me encanta hablar con las personas así mayores ella me está preguntando cómo fueron mis dos partos y que le hable de la historia de cómo llegué aquí ella me está contando que la cantidad de hijos que tuvo y todo eso me parece súper genial el día de hoy me puse estos crocs porque está lloviendo como pudieron ver está muy lluvioso y los tenis como que se me iban a mojar los pies y después eso no es bueno entonces los crocs es más fácil porque me pongo unas media y listo y nada aquí estamos y seguimos y esto es lo que voy yo a estar almorzando el día de hoy que son estas pechugas empanizadas con este puré de pipiota o yautía como le dicen y ese tomates y pimiento y cebolla es un de cabeche también le agrega algunas habichuelas verdes que estuve sudando ahí están muy rica y así está el día así que está bien está lloviendo me estoy mojando un poquito ya salida carmelito bien ya carmelito viene a buscarme y está lloviendo salí porque él se se pasó el otro día y aquí ya estoy lista voy para la casita a darle un rico baño y abrazar y besar a mis chicos y ustedes que me cuentan por favor familia no olviden apoyarnos suscribirse dejarnos los like compartir los vídeos si entra este vídeo no no olvides suscribirte activa la campanita así nos apoyan muchísimo y nada pues nos vemos en un momentito esta es la hay tengo las manos super pero super mega fría miren bueno aquí acabo de llegar a casita ya ha sido todo por hoy me voy a dar un rico baño y para ir a buscar los niños a casa de mi hermana que carmelo lo estuvo llevando ahorita voy a ir a llevarlo este es mi primer trabajo ya después de tener a caler mi primer trabajo como tal no en la calle y todo eso y después de dos años como le dije en el título no y si tienen preguntas si tienen algunas preguntas me lo pueden dejar en los comentarios puede estarle respondiendo si no si veo que hay muchas preguntas pues ya después de algún vídeo y toma detallado pero si no ustedes saben que yo le contesto todos los mensajes les voy a pedir que dios me los bendiga mucho que el padre todopoderoso me los guarde gracias por el apoyo familia gracias por apoyarnos visualizando nuestros vídeos y dejando nuestros lindos like y los comentarios que me que me encantan así que muchísimas gracias voy a dejar este vídeo hasta por aquí le voy a pedir que por favor compartan nuestros vídeos que se suscriban si no lo han hecho y que se sigan así sumando más personas a nuestra familia que dios me los bendiga con todas bendiciones del cielo le mando mucho 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 besos mucho cariño para ustedes de verdad que los quiero mucho gracias familia virtual por estar siempre ahí para nosotros ya ustedes saben ya ustedes saben nos vemos en la próxima si dios quiere un beso grande y